Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¿Conoce usted el decreto que prohíbe el uso de pólvora durante la temporada de sembrina? Sí, sí lo conozco. ¿Conoce cuáles son las implicaciones de no cumplirlo? No, esa parte sí no la tengo muy clara. ¿Qué conoce? Pues hasta donde tengo entendido, el que queme pólvora tendrá sanciones, pero no sé si multa o si sea que tenga que ir a clases o algo. ¿Considera usted positivo o negativo que se implemente un decreto como este? Muy positivo, realmente muy positivo porque las personas se tienen que cuidar de cierta manera y pues los muchachos no tienen conciencia de esto. ¿Qué ha escuchado sobre esto, a pesar de que no conocen la normatividad? Pues no sé, siempre ha estado, desde hace tiempo que siempre se han hecho diferentes campañas para cada vez, cada año por estas épocas, prevenir el uso de pólvora, sobre todo en los niños. ¿Y considera que esto es bueno, negativo, que se implemente un decreto como este? Pues yo creo que es bueno, porque la gente usualmente no sabe bien cómo usar estas cosas, nunca tiene la conciencia para hacer bien todo, entonces yo creo que sí es muy bueno. Previene bastante a los niños, previene muchísimos accidentes, gente que pierde extremidades, la vista, es bueno. ¡Gracias!